Si cantaran los torneros cantarían como abejas Para ellos es el sol, para ellos la madera Para ellos es el sol, para ellos la madera Si cantaran los torneros volverían las cigarras Para ellos es el verano, para ellos toda rama Para ellos es el verano, para ellos toda rama Para ellos es el sol, para ellos la madera Para ellos es el verano, para ellos toda rama Si cantaran los torneros hablarían de otra tierra Para ellos es el espacio, para ellos lo que rueda Para ellos es el espacio, para ellos lo que rueda Si cantaran los torneros cantarían como un árbol Para ellos es el verano, para ellos es el verano, para ellos toda rama Para ellos es el verano, para ellos lo que rueda Para ellos son los días, para ellos son los años Para ellos es el verano, para ellos es el verano, para ellos es el verano Para ellos son los días, para ellos son los años Para ellos es el verano, para ellos son los años Para ellos es el verano, para ellos es el verano ¡Gracias!